Música El amor, algo muy especial Para mi me da risa Para mi el amor no existe, para mi es que se confunden las sensaciones, toda esa atracción se confunde y supuestamente se crea el amor Es un sentimiento hacia una persona o hacia algo que debe ser puro, pues pienso yo no Sentir como, pues como pasión por alguien, por algo Esa pregunta que Más que un sentimiento químico, físico, es algo más trascendental El amor, ay pregúntame a mi No, pues del amor, ahorita como que no tengo mucho para decir Falta vivir muchas experiencias para poder hablar de eso Uy, a ver, es una pregunta difícil Es amplia Y pues las otras cosas bonitas, pues creer, ser fiel Es como un consenso entre dos personas Donde intervienen sentimientos, atracción, decisiones, intereses El amor hoy en día es solamente estar con una persona, acostarse con ella Amor es placer, que amor es estar un rato con alguien Dicen más que todo como, vas en el amor, como en objetos, en dinero Lo que pasa es que estamos en una cultura sumamente consumista y muy sexualista Entonces la gente hoy en día ya no cree más en el amor Es un prototipo muy superficial, solamente la apariencia, lo exterior, el estatus social Yo lo sostengo Amor fácil, es un amor fácil, es un amor que nos respeta Pueden influir de muchas formas porque se puede cambiar lo que es el significado del amor Ahora nos están inculcando que el amor no existe Y que el amor es un deseo y algo que se debe satisfacer al momento, al instante ¿Qué es lo que es en el amor? Sin comentarios Es un amor que no es fiel, es un amor que no es incondicional No, que el amor no, que hay que vivir el momento Que hay que vivir como lo que pasa y ya Entonces, ¿tú crees en el amor que no es? No, no tanto No soportar y no aceptar a los demás con las diferencias que tienen Creo que es el principal destaque, lo que tiene el amor en este tiempo El egoísmo, que el amor propio pueda más que el amor la entrega a la otra persona La envidia La desconfianza, pues a mí el principal obstáculo es la desconfianza Y la falta de confianza en las otras personas, no ser completamente sincero Como yo tener vacíos en el corazón y como estar llenándolos con otras personas El papá trabaja aparte, la mamá aparte, nunca están en la casa, nunca se ven Los hijos se crían con una empleada Entonces, creo que la concepción de familia también se ha perdido mucho Y ya Sí Me parece que es difícil, pero sí se puede encontrar y sí existe Una cosa es que la gente le vaya mal en las relaciones y es que de pronto diga que no existe Pero al final siempre termina creyendo en él y al final siempre está enamorándose, no sé, de una u otra manera Aunque no lo he vivido, pero sí, sí creo Sí Se nota No tanto Siempre asistir, siempre asistir, ese es mi concepto El paso del tiempo se acaba No dura para siempre tampoco Pues hay que ver muchísimo más allá de lo que tenemos enfrente Pienso yo Cuyo de gritar Que aquí siempre cabe uno más En vez de cerrar las puertas abrir Todos tenemos derecho a vivir Vivir Todos tenemos derecho a vivir Más Amén Amén Todos tenemos que ir Tú U U U �